Hola, Dios les bendiga a todos. ¿Cómo están? Un saludo grande a toda la gente que nos mira a través de este medio. Un abrazo desde aquí enorme para toda la juventud que está allí del otro lado, en este tiempo tan especial donde tenemos esta situación que nos toca vivir y que gracias a Dios tenemos a Dios de nuestro lado. Y hoy podemos compartir una palabra de Dios para ustedes y poder tener un tiempo especial junto a cada uno de los que están mirando allí del otro lado. Un abrazo grande y quisiera compartir con ustedes una palabra que el Señor ha puesto en mi corazón y que creo firmemente que te va a bendecir de una manera especial. Y esa palabra está en el libro de Hebreos, capítulo 12, en el versículo 1, habla de esta manera. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Versículo 2 dice, Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se los dirige diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. Sigue diciendo en el versículo 11, dice de esta manera, Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Muy bien, aquí vemos cómo, en primer lugar, esta palabra creo que es más que nunca para este tiempo. Una palabra donde, en primer lugar, nos dice el Señor que nos marca una condición que tenemos que pasar o que tenemos que vivir para poder visualizar a Dios en nuestras vidas de una manera especial, donde Dios trabaje con nosotros. Aquí, en primer lugar, el Señor nos habla de una carga, nos habla de un peso. Dice de esta manera, Despojémonos de todo peso, y además del pecado, como si fueran dos cosas distintas. Y muchas veces andamos nosotros por la vida, aunque hoy más resguardado que nunca, pero andamos con un peso sobre nuestros hombros. Pesos que nos llevan a tener preocupaciones, peso que nos lleva a tener angustia, peso que nos lleva a tener dolor en nuestro ser. Un peso, un peso que muchas veces se transforma en algo tan difícil, tan difícil de sobrellevar, tan difícil de pasar, que nos impide muchas veces ser quienes verdaderamente somos. Cumplir el propósito de Dios para nuestras vidas. Poder disfrutar la vida que Dios nos da, a pesar de las circunstancias que podemos estar hoy viviendo. En primer lugar, entonces, nos habla de pesos. Pesos que podemos traer muchas veces por culpas, por situaciones que hemos vivido y que muchas veces nos, de alguna manera nos llenamos la cabeza diciendo, pero ¿por qué no pude haber hecho esto? ¿Por qué no alcancé tal cosa? Y eso viene muchas veces como un dedo que te señala y que te pone una carga sobre tus hombros, que muchas veces es imposible de llevar. Junto con eso, dice aquí el apóstol Pablo, que además de todo peso que debemos despojarnos, nos habla de que también está el pecado, el pecado que nos asedia. Todas esas cosas que nosotros sabemos que a Dios desagradan, todo aquello que ofende a Dios, todo aquello que en nuestro corazón sabemos que está mal, que hacemos mal y que muchas veces son más fuertes que nosotros. Un pecado, un pecado oculto, algo que no sabemos cómo manejar, algo que tal vez desde mucho tiempo ha estado en nuestras vidas, nos hemos arrepentido, hemos tratado de buscar ayuda, pero pareciera que ese pecado, como dice aquí la palabra, nos asedia, que está delante nuestro, que está cerca nuestro para llevarnos a hacer lo que no nos conviene. Qué interesante porque lo primero que trata el apóstol Pablo nos dice que tenemos que quitarnos todo peso, en primer lugar y luego quitarnos y despojarnos de ese pecado que está sobre nuestras vidas o que nos está asediando para que nosotros nos desviemos del propósito eterno que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Cómo es que podamos hacer eso? La palabra de Dios nos habla de algo tan extraordinario que creo que es una puerta que Dios pone para cada uno de nosotros y tiene que ver con el arrepentimiento. El arrepentimiento es el pedirle perdón a Dios, es el limpiarnos de nuestros pecados, tiene que ver con el depositar cada una de nuestras cargas y nuestros pesos delante de Él para que Él pueda llevarse toda esa carga como Él bien lo dijo, vengan a mí todos los que están cargados, trabajados, que yo les haré descansar, depositar ese peso delante de Él y arrepentirnos de todo nuestro corazón. Hace que el Señor, producto de nuestro arrepentimiento, Él extienda su mano de amor, de misericordia y podamos tener una relación plena con Él como tal vez nunca antes la hayamos tenido. Por eso dice aquí la palabra luego de quitarnos el peso y el pecado que nos asedia, nos dice, corramos con paciencia. Mira una virtud tremenda, la paciencia, más en este tiempo, por favor. Nos han dicho primero, no, quince días, después, un mes, después, y van pasando las semanas y pareciera que que nunca todo esto termina, sin embargo, la vida continúa. Vos, los días de tu vida siguen pasando, la gente sigue estudiando, se sigue casando, sigue haciendo cosas a pesar de lo que hoy se vive en la sociedad. A veces con muchas limitaciones, pero la vida continúa. Y aquí nos habla la palabra de que debemos correr correr. Correr. Y eso es más que importante, correr y encima con paciencia. O sea, nos está hablando de como que tuviéramos que meternos en una maratón, no en una carrera de velocidad, sino en una maratón donde tenemos que marcar un ritmo, donde tenemos que ser cuidadosos de lo que vamos haciendo, de cada paso que vamos dando, porque la carrera es larga y hay mucho por hacer. Y vos que me estás viendo, joven, jovencito, jovencita que me ves, estimado hermano que me estás viendo, quiero decirte, atrévete a correr en estos tiempos, porque en estos tiempos, más que nunca, hay que correr la carrera que Dios nos ha dado. Hay que correr hacia la meta que Dios nos pone. Hay que correr, pero hay que correr con paciencia. Yo quiero decirte hoy de todo corazón, seguí adelante, por favor. Esto no son tiempos para frenarse, sino para correr, para seguirle creyendo a Dios más que nunca en las situaciones que hoy podemos estar viviendo. Más que nunca hoy Dios está más presente que nadie. Hoy más que nunca la gente necesita una palabra de Dios que vos tenés dentro tuyo y que se la podés compartir a aquellos que no la tienen. Dice versículo 2, luego de todo eso nos habla de sacarnos el pecado, de despojarnos de los pesos, de correr la carrera. Nos habla el Señor puesto los ojos en Jesús. O sea, tiene que haber un objetivo, tiene que haber una meta a la cual llegar. Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Mirá, poner los ojos en Jesús te da una perspectiva de vida totalmente diferente. la palabra de Dios dice que el que está en Cristo es una nueva criatura, que las cosas viejas pasaron, que son todas hechas de nuevo y Dios quiere hacer una obra nueva en tu vida. Sobre todo si hoy hay alguna persona allí del otro lado que tal vez está escuchando esto por primera vez, quiero decirte que Dios te da una oportunidad en la vida. una oportunidad en primer lugar de despojarte de todo tu pecado, de recibirlo a él como el Señor y el dueño de tu vida y dejar que la sangre de Jesucristo que fue derramada en esa cruz limpie cada uno de tus pecados y puedas creer que podés vivir una nueva vida tomado de la mano del Señor. Y sigue aquí diciendo la palabra que esto se termina convirtiendo en una disciplina por la cual somos entrenados mire que tremendo podemos sacar estamos sacando de una palabra del Señor algo relacionado a los ejercicios a las disciplinas al deporte porque nos habla de estar entrenados en esta disciplina la disciplina que tiene que ver con la paciencia que tiene que ver con correr la carrera que Dios nos pone por delante un futuro que tenemos por delante por eso me gustó mucho la palabra del Señor que también está en el libro de Filipenses capítulo 3 versículo 13 mire lo que dice es algo extraordinariamente rico dice hermanos yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado dice el apóstol Pablo el mismo apóstol Pablo pero una cosa hago olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante prosigo a la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús fíjate que tremendo en primer lugar aquí reconoce el apóstol Pablo dice hermanos yo no pretendo haberlo ya alcanzado un hombre de Dios extraordinario como ha sido el apóstol Pablo un hombre de Dios que tenía de que agrandarse si me permitís estaba diciendo el apóstol Pablo yo no pretendo haberlo ya alcanzado una actitud de humildad a todos aquellos que hemos conocido al Señor y que un día nos entregamos al Señor la humildad es algo que caracteriza y que tiene que caracterizar al cristiano el apóstol Pablo decía miren yo no pretendo haberlo alcanzado pero fíjense lo que dice empieza él a tomar una decisión una cosa hago y eso habla de decisión eso nos habla de estar firme en algo de tomar decisiones en la vida creo que el mejor momento de tu vida es este para tomar decisiones para que afecten tu futuro para cuando seas mayor y veas los resultados de las buenas decisiones que tenés que tomar una cosa hago dice dice el apóstol Pablo me olvido lo que está atrás me quito el peso que traigo desde hace mucho tiempo me olvido de las historias que me marcaron dejo atrás todo lo que está y me extiendo hacia adelante dice el apóstol Pablo situaciones de vida que te marcan tienen que ser cortadas de una vez y para siempre y dejar que el Señor pueda comenzar un nuevo tiempo en tu vida no importa los años que tenés de caminar con el Señor una cosa hago me extiendo a lo que está adelante y por último dice aquí la palabra prosigo a la meta la meta esa meta no está puesta en las situaciones que hoy nos presenta este sistema o esta situación que hoy vivimos en la sociedad la meta como leíamos recién en el libro de hebreos es Cristo es Jesús puesto los ojos en Jesús la meta dice aquí el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús saber que el honrar a Dios en poner nuestras vidas en las manos de Dios tiene tiene consecuencias y tiene consecuencias hermosas y grandes para tu vida honra al Señor seguilo al Señor más que nunca aferrate porque el Señor está llamando a tu vida y por último le quiero dejar un último versículo que dice en el libro de Apocalipsis capítulo 3 dice es aquí yo estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz y abre la puerta yo entraré en él y cenaremos juntos voy a hacer una oración por tu vida Padre te doy gracias por esta oportunidad de poder compartir este momento tan especial junto a todos los jóvenes que hoy están del otro lado mirando Señor este video pido tu bendición grande Señor aquel que hoy viene con tantas cargas sobre su vida Señor que sean arrancadas quitadas Señor Señor y que venga tu Espíritu Santo Señor a traer libertad a traer bendición a traer vida Señor Señor y que la sangre de Jesucristo hoy corra Señor en cada una de las vidas Señor que están escuchando esta prédica y reciban de ti Señor la paz la bendición Señor y una proyección de futuro para cada una de sus vidas en el nombre que es sobre todo un hombre en el nombre de Jesús Amén y Amén Amén